Me encuentro confundida, no sé si debo a soltarte, o esperarte por el resto, por el resto de mi vida. El día que te marchaste, sufrí mucho tu partida, y entendí tu ausencia, que tú nunca me quisiste. Te confieso que dolió, pensé que me moría, con el tiempo comprendí, que tú a mí ya no me dolías, sigue con tu camino, y búscame en otra vida. Tal vez entonces todo esto, si funcionaría, tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Y te confieso, chiquito. Tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. El día que te marchaste, sufrí mucho tu partida, y entendí tu ausencia, que tú nunca me quisiste. Te confieso que dolió, y pensé que me moría, con el tiempo comprendí, que tú a mí ya no me dolías, sigue con tu camino. Y búscame en otra vida, tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Tal vez entonces todo esto, si funcionaría, tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Tal vez entonces tú sabrás, que yo por ti daba mi vida. Sí. Te blood. Qué. 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 A buscarme, sigue con tu camino y no vuelvas a buscarme.